No te puedo mentir Lo que dicen en la calle es sobre mi Y no te voy a negar Estamos claros y es Yo te lo voy a negar ¡Gracias! No tengo ganas de nada. Estamos claros ya. No te lo puedo negar. Estamos claros ya. Aplausos. Aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!